Estamos de vuelta para contarles que Revolución Democrática inscribió 10.000 nuevas firmas para realizar elecciones primarias en el Frente Amplio. Así deberá reunir 11.000 inscripciones más hasta el 3 de mayo para llevar adelante este proceso. Dominic Petancourt nos va a contar más. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les quedan solo 5 días a Revolución Democrática para lograr cumplir la meta. Tú bien lo comentabas, durante esta mañana presentaron 10.000 firmas ante el servicio electoral. Están en plena campaña de recolección y también dicen que aún faltan por inscribir aquellas candidaturas de aquellos militantes que han podido realizar este proceso vía electrónica. Por ende, son varias las firmas que se deben sumar. ¿Cuál es el total que deben juntar? 33.500 para poder inscribir oficialmente una candidatura presidencial. El Frente Amplio tiene dos candidatos oficiales, Beatriz Sánchez y también Alberto Mayor, Revolución Democrática. Es el partido que está más cerca de cumplir con lo que solicita el CERVEL para poder inscribir oficialmente una candidatura legal, que es estar inscrito en tres regiones contiguas. Y también esta recolección de firmas en las cuales han estado trabajando intensamente en las últimas semanas. Los invito a que pasemos a escuchar lo que planteó Beatriz Sánchez esta mañana al presentar las firmas ante el CERVEL. Nosotros tenemos competencia afuera. Es la nueva mayoría, también es Chile Vamos. Nosotros somos una verdadera alternativa de cambio y eso es lo que quiero resaltar. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. No estamos mirando lo que hacen ellos, no estamos pendientes de sus declaraciones, estamos pendientes de lo que nosotros hacemos. Hoy nuestro trabajo es llegar a la primaria legal y lo vamos a seguir haciendo todos estos días. Estamos trabajando seriamente y hay un trabajo que va a ir en aumento para lograr ese objetivo. El primero es llegar a las primarias legales. Si no son legales serán siempre primarias, si no ciudadanas porque queremos que sean los chilenos y las chilenas los que decidan. Pero vamos a seguir trabajando incansablemente porque queremos, por supuesto, pasar a segunda vuelta. Es nuestro objetivo y llegar a la presidencia de este país. Fue bastante crítica Beatriz Sánchez. Hizo de hecho una comparación entre lo que sucede, por ejemplo, con la nueva mayoría y la situación del Frente Amplio. Dijo que, por ejemplo, la nueva mayoría que tiene todos los medios para poder participar de una primaria todavía está definiendo si es que lo va a realizar o no mientras ellos están dejando los pies en la calle para poder inscribir oficialmente una candidatura presidencial. Pasemos a escuchar lo que planteó el presidente DRD, Rodrigo Echecopal, respecto a este tema y también el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Sabemos que son muchos y muchas quienes se han desesperanzado con la política, quienes han dejado de confiar, pero que hoy día ven en el Frente Amplio una luz de esperanza para poder construir un Chile distinto. No hemos movilizado, no hemos sacado la mugre durante tantos años para poder cambiar las cosas y vemos que en la política hay un tapón que no nos permite llevar esos cambios hacia adelante. Desde el Frente Amplio queremos decididamente, sin ambigüedades, avanzar en esas transformaciones. Y por eso hoy día le pedimos a ustedes que puedan aportar un grano de arena en esta construcción. Solos vamos a hacer solo un grito en el desierto, pero con ustedes vamos a poder ver que aquellas cosas por las que hemos luchado se van a poder volver realidad. A pesar de lo que decían los mismos de siempre, de que no era posible, de que no lo íbamos a lograr, hoy día estamos presentando ya 10.000 fichas de nuevos militantes de Revolución Democrática que nos están permitiendo dar un paso hacia las primarias legales en donde queremos inscribir hoy día a Beatriz Sánchez y Alberto Mayor. El jueves entre 6 y 8 de la tarde cualquier persona, cualquier chileno o chilena en Santiago puede ir a cualquier metro de la región metropolitana y va a encontrar ahí a un voluntario que le va a permitir llenar sus fichas, sumarse a Revolución Democrática y ayudarnos a inscribir las primarias legales para que todo Chile pueda decidir qué candidato presidencial va a llegar el Frente Amplio. RD hizo la entrega de estas firmas acompañada de varios otros movimientos que componen el Frente Amplio que han estado participando, apoyando a Revolución Democrática para la inscripción de firmas. Incluso algunos de ellos, integrantes de estos movimientos, se han inscrito oficialmente en RD como militantes para ayudar en esta recolección de firmas, según nos han manifestado desde los propios partidos y movimientos que integran este Frente Amplio. ¿Qué pasa si no logran la meta? Van a realizar una primaria ciudadana el próximo 28 de mayo, donde va a participar Alberto Mayoli y también Beatriz Sánchez Viviana. Perfecto. Muchas gracias, Dominique. Estás muy bien. Buenas tardes.